buenas a todos soy Cobra y estamos de nuevo en Ghost of Tsushima, vamos a ver si hoy Metenor no muere este ya tengo máximo arquero también pero el arquero no tenía algo para mejorar que por cierto solo tengo el arco corto centraos nada como una flecha certera no me han dado el arco largo bueno pues a ver si me ordena oro y aguanta no se le pasó en el anterior vídeo que esto hacer cosas de asasin arreglan el puente siguiendo órdenes de vuestro tío el señor símura está decidido a seguir con su plan sin importar las vidas que cueste esta gente vino aquí a luchar por ti cuánto acónito puedes encontrar en una hora unos puñados habla con los demás diles que reúnan todo lo que tengan los vas a envenenar entraré al castillo y emponzoñaré su bebida veré al cana para ahogarse con su sangre tu tío lo descubrirá no sé acá estaba haciendo algo para ti no sabía si lo querrías pero ahora si me pasa algo no te pasará querría que lo tuvieses bueno esto podría ser un fondo de pantalla de hecho igual lo uso es todo el acóñito que encontramos será suficiente me quitaré la armadura me aseguraré de ello me ha hecho en esta armadura no duele fantasma velocidad detección de enemigo de víctimas a timorizar oye vamos a mejorarla o no me va a dejar a la máscara no me he fijado que era otra oye pues no está mal la cinta si alcanzo la torre puedo reconocer las fuerzas de mecanio hallar cómo envenenarlas porque me hace esta armadura ahora y no puedo iré a mejorar que mire mejor yo lo tengo hermoso no esta me estampo mira la puerta de seguridad ¡Ah! ¡Tomar por todo! ¡Hum! ¡Hop! 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 ¡Suscríbete! 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 es que las cuerdas si se va a caer jodido ese es que no sé si me va a pillar si si se aleja mato a estos dos y luego a ese es que hay un largo camino de cabrones mal mal vaya ha sido más fácil de lo que pensaba debo envenenar la bebida de su festín y 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 ¿Qué pasa algo? Estos son muy débiles La espada estaba entrando en fase también Se ha cerrado lo de la tercera espada en la espalda Se lo esperará ¿Dónde está el Khan? Fue al norte Me dejó aquí para capturar al fantasma Pues ven a reclamarlo Se viene No Pude matarte antes Pero lo convencí para darte una oportunidad Asesinó, ataca Y tú a mis hombres No me queda nada Salvo tú Juntos podremos con los mongoles ¡Con todo lo que has hecho! Diles que era tu espía Para ganarme al Khan Para Creerán al fantasma ¡Déjalo! Fuiste mi primer amigo Riuso Ríoso Ríndete Y responde por tus crímenes Pues bien, te amo No puedo Deberías haberte entregado No moriré a manos de tu tío Me ha cambiado el arte No me detendrás Riuso El veneno Rompiste el código De tu tío No me dejaste elección Jamás te perdonaré Amén ¡Voc Sharkador! ¡Voc vrij ha cambiado! ¡No pego sino unprecedented! ¡Me jag% Veneso ¡No pego! ¡Cạo! ¡Vamos a terminar con esto! ¡Jean! ¡Por favor! Me he vuelto un poquito bastante psíquico... A ver que yo entiendo, ¿eh? Un tío sería como Jean, más que como su tío. Hay un momento para el honor y un momento en el que tienes que hacer lo que sea necesario. Ellos no harían eso ni más. Como goles, así que... Riuso... Bien. El castillo es vuestro. El Khan va hacia el norte. Alcancémoslo. ¡No me desobedecisteis! Hice lo que debía. Por ellos. ¿Así es como queréis ser recordado? Él nos defendió. Sembrando el caos y el miedo. Estamos en guerra. Más actuáis como el enemigo. No es nuestra senda. Esa senda no nos salvará. El Shogun exigirá un culpable. Mas no tenéis que ser vos. Sé que ella os impelió. Tío. ¡Renunciad ya! Colpadla a ella de todo este estrago. A ver, hola, tío. Decidles... Que sois Jin Shimura. El leal sirviente del Shogun. Sirviente no. Ni heredero. Soy Jin Sakai. Mi hijo. No soy vuestro hijo. Soy el fantasma. Y seréis juzgado por ello. Julgado, pero estoy salvando yo el país entero. Encuentra al Khan. Jin. Portaka. Ve. Os va. Y el señor Anglo. Continúa. He venido a todos. Te estoy dirigiendo a barba. No? No? No, no. No me estáis o no. No, no. No me hagas nada. Cada día encarcelados Son cientos de mongoles que no mato ¿Qué quieres? El señor Simura pidió que os entregase Sake Por ayudar a recuperar su hogar Vigilo al prisionero No va a irse a ningún lado Esperad y vuestros amigos se lo beberán todo No he bebido más que agua desde que llegue Entonces lo merecéis, mi señor Ya, hemos hecho la batalla Que ha sido lo importante Me ha gustado Aunque yo creo que la primera parte Ha sido muy fácil Pero Este rollo De meterte en planas Así en envenenarlos Vámonos Es el rollo ninja El rollo sigilo Desobedecer a tu tío Que él solo vive para lo no, lo no, lo no Y yo creo que En esta situación Que el mongol El despiadado Que hace todo y le da igual Pues hay que ponerse No su nivel Pero Coño Hacer lo necesario Y ya está Así que Nos vemos por aquí Y nos vemos en el siguiente vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo